hola amantes de los chamanos y bienvenido bienvenida a un nuevo vídeo del canal artesano mi nombre es alberto y os preguntaréis por qué tengo esta pinta pues bien se acerca a halloween que además es una fecha especialmente importante para mí porque es mi cumpleaños y bueno he querido hacer mi aportación haciendo una máscara de cuero súper escura basándome en una de las mejores películas y no ha sido la mejor que he visto este año y no estoy hablando de otra que es el Joker recomendadísima si no la habéis visto pues la estoy recomendando hombre que guay no he tenido tanto pelo ni mucho así que bueno espero que os guste mucho y vamos a verlo bueno vamos a empezar como siempre bajándonos el patrón ya sabéis que podéis descargarlo en mi página web tendréis el enlace en la descripción del vídeo y también lo dejo en la esquina de arriba como siempre y una vez tengáis el patrón ya impreso en tamaño real lo vais a pasar al cuero como estáis viendo simplemente tendréis que recortar las piezas y bueno hacer el contorno sin más aquí el ojo yo solamente he hecho uno porque lo estaba pintando pero vosotros tendréis el izquierdo y el derecho así que bueno como yo he hecho uno lo que hago simplemente pues es marcar el contorno dando de la vuelta para que estén los dos lados como siempre os recuerdo que la descripción del vídeo tenéis enlaces también aparte de para descargar el patrón para mis redes sociales a mi página web como ya os he dicho y también para comprar materiales y herramientas para trabajar con cuero en amazon así que bueno pues os invito a que paséis por ahí que tenéis un montón de información vale cuando ya tengamos todas las piezas pasadas al cuero vamos a hacer un primer corte con el cúter o con una tijera así de forma un poco más ruda para separar las piezas y luego ya vamos a cortar al detalle como estáis viendo lo que tenemos que hacer es poner el cúter en una posición totalmente vertical para que cuando cortemos como vamos a cortar por la parte de atrás por la parte de la carne pues así intentamos que ponerlo recto para el corte quede que quede recto y quede bien yo siempre corto la parte de fuera con el cúter o con el cúter circular depende pero luego las partes de dentro y las que necesitan un mayor detalle los corto con el bisturí como estáis viendo porque tiene más precisiones y nos podemos asegurar que el corte va a quedar mejor y una vez tengamos todas las piezas cortadas vamos a marcar la parte en la que va a ir la costura con esta herramienta además hacemos un pequeño surco que es donde luego se va a quedar el hilo metido adentro pues para que quede mejor pero bueno tampoco es necesario lo podemos marcar con un compás de dos puntas o algo similar igual os voy a poner en el patrón las líneas en las que tenéis que hacer las costuras así que bueno sólo tenéis que seguir y una vez tengamos las líneas hechas solamente vamos a necesitar pues un tenedor para marcar los puntos en los que va a ir la costura voy a utilizar para la parte recta voy a utilizar un tenedor de más agujeros y para la parte que son más curvas con las piezas más pequeñas voy a utilizar el tenedor de dos agujeros de esta forma lo que hago es asegurarme de que se quedan a la misma distancia los agujeros pero además pues le puedo dar la forma curva y cuando ya tengamos todas las piezas se nos quedará algo parecido a esto ahora voy a cantear un poquito los bordes pues bueno para que quede de forma más redondeada y quede mejor sin más lo voy a hacer en todas las piezas no voy a mostrar todas porque si no me tiraría tres horas de vídeo pero bueno os muestro una para que veáis simplemente pues cómo se hace como ya tengo haciendo desde hace bastante tiempo y bueno ya sabéis que después de cantear el borde lo que tenemos que hacer es unirlo un poquito con un puñidor para que se quede pues bien bien perfilado el borde redondito y etcétera y ahora lo que voy a hacer con la pieza está grande que va a ser la de la cara hacer estas costuras pero tampoco me voy a esperar mucho porque van a ser unas costuras para pasajeras luego las voy a quitar cuando ya tenga la forma que quieras así que bueno simplemente pues por pasar el de un lado al otro como queramos para que se quede cerrada en las las dos partes se quedan juntas y ahora que ya lo tengo vamos a coger nuestro molde de nuestra cara si no lo has hecho todavía o si quieres saber cómo se hace pues bueno te dejo el enlace también para que puedas verlo ya sabes como siempre aquí en la parte de arriba la esquina arriba a la derecha para que puedas verlo y pues vamos a mojar el cuero y vamos a empezar a dar forma lo único que tenemos que hacer es utilizar nuestras manos ayudándonos también el molde que además es el molde de nuestra cara entonces es perfecto porque va a estar justo a nuestra medida adaptado para nosotros y vamos a ir utilizando las manos para irle dando forma es bueno mojar el bueno bueno no es necesario mojar el cuero para esto pero es recomendable que bueno ni en exceso ni en defecto vale si lo hacemos si no lo mojamos lo suficiente no vamos a poder moldearlo pero si lo mojamos demasiado pues nos va a costar mucho que la forma que debemos se mantenga y esta parte de aquí que yo no os la he dado cortada en el patrón porque bueno así lo adaptamos a nuestra cara pero bueno cuando tengamos ya la parte de arriba hecha pues para hacer la parte de abajo le damos ese pequeño cortecito y así pues vamos a dejarlo perfecto podemos ayudarnos de algunas herramientas para marcar la boca algunos detalles un poquito pues eso que necesite más definición y cuando ya lo tengamos lo dejamos secar un poquito y sin más lo que estoy haciendo aquí es colocar pues las piezas que va a llevar la máscara pues para hacerme una idea de cómo va queda faltaría la boca así que bueno ahora también pues las piezas además de las costuras van a tener algunos detalles entonces lo vamos a marcar con un punzón con la punta como si fuera un lápiz lo voy a marcar sin más y luego pues como estáis viendo ahí torciéndolo un poquito o planteándolo vamos a apretar más para hacer las lo que son las muecas o muestras por supuesto aquí no podemos ayudar de otra herramienta como un trazador por ejemplo pero bueno eso ya como queramos y estas son todos los detalles que van a llevar estas piezas pequeñas la última sería esta, la boca vale cuando ya lo tengamos vamos a usar el cúter circular y vamos a repasar esas líneas que hemos hecho y cuando ya tengamos las líneas hechas vamos a mojar las piezas, humedecerlas un poquito y ayudándonos de nuestra base para repujar que por si no lo sabéis todavía lo que estamos utilizando es una lámina de contrachapado recubierto de plastilina y lo que he hecho es como estáis viendo es ponerle un plástico de estos de cocina por encima de la plastilina para que no nos haya de manche de grasa el cuerpo y bueno con el trazador con el buril vamos a ir definiendo las lo que son las líneas como marcado para darle un poquito de profundidad a la parte que queremos y dejar la otra parte pues más como por debajo como veis queda bastante bien y es muy sencillo tampoco tenemos que hacer mucho solamente darle un poquito de profundidad a las partes que queremos y así pues hacemos con todas las piezas os voy a enseñar solamente pues algunas cosas importantes por ejemplo la boca pues igual marcamos y trazamos pero por ejemplo sí que es importante que cuando acabemos con la boca de hacer el trazado y todo eso pues le demos un poquito de profundidad a la parte de dentro lo que estoy haciendo como habéis visto es con el trazador pues marcar lo que es la parte vital del labio por por arriba y luego sacarlo un poquito hacia afuera el labio de abajo y aquí igual cojo en la pala utilizo como los dos extremos para crear la hendidura la nariz sin más simplemente darle un poquito de profundidad lo que sí que voy a hacer luego cuando acabe de hacer este trazo es en la punta de la nariz en el extremo redondearla un poquito con la mano solamente lo redondeo sobre todo lo que es la punta de nariz para darle esa forma de nariz real y cuando ya lo tengo vuelvo a mojar un poquito el cuero igual aquí lo he mojado demasiado y ya empiezo a darle la forma para que coincida con la máscara aquí nos vamos a tirar un ratito hasta que quede lo más ajustado posible y si queréis podéis hacer como estoy haciendo yo con unos alfileres pues para dejarlo puesto esto nos ayuda sobre todo a ver cómo disponemos los diferentes elementos para que quede todo más o menos acorde y correcto y los ponemos por separado puede ser que luego cuando los juntemos todos pues nos queda un poco raro aquí me estoy ayudando del brujidor para darle todavía un poquito más de profundidad a la parte de la nariz que creo que es importante y lo mismo le pongo unos alfileres para sujetarlo es en realidad no es necesario pero bueno y esta parte de arriba lo que voy a hacer es hacer coincidir los agujeros de abajo con la parte de arriba de la la nariz porque vamos a utilizar los agujero y le damos la forma aquí también tenemos que tener bastante en cuenta que se quede bien perfilado en la parte de arriba que no se salga y ya solamente nos quedaría la boca y es igual simplemente vamos a darla un poquito cuando hayamos acabado con todas las partes las dejamos secar un poquito y después de secar las quitamos ahora lo que voy a hacer es cortar esta parte del pliegue que hemos hecho antes pues para poderlo coser ahora y que se quede de acuerdo a esto es una parte que sobra simplemente lo que hemos hecho es pues portarlo más tarde para para dejarlo exactamente como como ajustado a nuestra cara y como veis encaja bastante bien así ya así que ahora lo que vamos a hacer es con nuestra ruleta marcar los agujeros que vamos a hacer luego hay que intentar que el último agujero se hace el de más arriba del todo se quede lo más pegado posible al final nuestro corte pues para que no se queden luego huecos y con el pulso pues le vamos a hacer todos los agujeritos con una ledna también nos valdría ahora lo vamos a coser pero aquí he cometido un pequeño fallo entonces lo que tenéis que hacer es como siempre utilizando dos agujas para hacer la costura pero en vez de meterlo de adelante atrás como he hecho yo directamente lo metería de atrás adelante y así podríais hacer lo que vamos a hacer ahora que son estas cruces sin que en la primera puntada se vea mal justo es la única de grabado y la única en la que lo he hecho mal también era la primera pero como veis lo que estamos haciendo todo el rato es meterlo en cruz para que se queden estas equis que le van a dar un toque súper chulo y y y y y y y y y Vale, como os he dicho antes, ahora que ya está seco todo, vamos a quitarle lo que son las costuras que hemos hecho antes, que eran solamente para poderle dar la primera forma. Y lo mismo, ahora sí que voy a utilizar hilo blanco, porque es el color que le vamos a dar a la máscara, entonces para que se quede igual. Y vamos a hacer igual, esa costura en cruz, en todos los lados lo veis, aquí lo he hecho bien, porque lo he metido directamente de atrás adelante, entonces no se queda la primera puntada mal. Pero bueno, vosotros lo vais a hacer bien todas y ya está. No pasa nada. El agujero de la nariz lo he hecho simplemente para poder respirar un poco y que haya un poquito de aire, ¿vale? En lo que sea algo que cumpla otra funcionalidad, nada más que eso. Y como siempre, cuando acabamos de coser, le damos un poquito con el mechero para sellar el final de la costura y que no se quite. Y así vamos a coser las cuatro, estas cuatro partes. Cuando hayamos cosido estas cuatro partes, podemos, si vemos que se ha quedado un poquito mal o, bueno, que no hemos dejado todavía mejor, podemos, ahora ya que está todo cosido, no está todo cerrado, volver a darle un poquito de agua para volver a darle un poquito de forma a la máscara y que se quede genial ya. Y ya está, perfecto. Y podemos ayudarnos con un secador, por ejemplo, si queremos secarla antes para que no tengamos que estar ahí esperando mucho hasta que se seque. Eso ya, como queramos. Yo, por ejemplo, en este caso sí que lo voy a hacer. Y, bueno, como estáis viendo, es cortar, o sea, estoy cortando el piquito ese que se había quedado, que era como un exceso a la hora de hacer los cortes y, bueno, pues sin más. Y con el secador, lo veis, como va cambiando el color, eso significa que se va secando. Y así se quedará más endurecida la máscara y antes de tiempo. Y ahora vamos a pintar todas las piezas. Como os he dicho antes, la base de la máscara va a ser blanca. Esto lo estoy haciendo con pinturas de tela, que ya hay cosas que doy por supuesta, pero bueno, si nunca me habéis visto pintar nada, lo estoy haciendo con pinturas de tela, aunque os informo que he hecho un pedido de pinturas de ángelus. Así que, bueno, espero poderlas usar pronto, me han salido por un pico, pero bueno, son pinturas buenas para cuero. Y espero que las podemos usar prontito. La base de la boca la estoy pintando de azul. Este azul me gusta mucho, además, creo que le da un toque ahí muy chulo. Luego voy a pintar varias partes de rojo, la nariz, por supuesto, las hendiduras de las cejas, o bueno, de la frente, por así decirlo. Los labios y también las líneas de los ojos que hemos hecho. Todas esas partes van a ir de rojo. Y de blanco, para que se acomode con el fondo de la máscara, pues la otra parte de la nariz y también la parte de arriba de la gente, como estáis viendo. Y para lo que son los ojos voy a utilizar un color así como verde militar o verde oscuro. Y para eso mezclo mi verde normal y modente con el negro. Queda súper bonito este color en el cuero. Y como os he dicho, esa línea que he dejado la vamos a pintar de rojo ahora. Solo faltaría esto. Si veis que la línea queda un poquito, así como poco uniforme, pues podéis darle luego un repaso con blanco y ya está. Ahora voy a acomodar la frente, lo primero, y voy a hacer unos agujeros con la lenda. No es necesario que hagamos, o sea, que marquemos todos los agujeros que va a llevar esa pieza, ¿vale? Solamente marcamos unos cuantos y así luego podemos empezar a coserlo y, bueno, pues vamos haciendo agujeros conforme vayamos cosiendo la pieza para que se quede más... Para que no sea más fácil, que no se nos mueva ni nada así. Aquí de hecho creo que he marcado todo menos la parte de abajo de la nariz. Y vamos a hacer una costura de guarnicionero normal y corriente con dos agujas, metiéndolo por un lado y, bueno, pues así como apaisando las puntadas... Hasta el final. Hasta el final lo único que, como ya os he dicho, vamos a atar esta pieza junto con la nariz también. Así que cuando lleguemos a la parte de abajo, nos vamos a unir las dos. De hecho, podría ser una pieza perfectamente. Si queréis podéis hacerlo solo con una pieza, pero bueno, a mí me ha gustado más hacerla así. Lago los agujeros de la parte de abajo y ahora le voy a poner la pieza en la nariz, que la voy a meter por debajo de esta pieza y voy a coser las dos juntas. Y ya con esta parte acomodada, pues voy haciendo los agujeros y lo coso y sello de la costura. Estas costuras, que son así como más pequeñas, las podéis hacer con una aguja solamente sin ningún problema. Ahora voy a poner la boca. Voy a dejar los ojos para el final porque son como... bueno, no es que sea complicado, pero bueno, es como la parte que tienes que tener un poquito más de cuidado, así que la voy a dejar para el final. Lo que hago es acomodar los dos ojos, voy a marcar el empiece de las costuras para que las dos piezas sean más o menos de una misma altura a los dos lados. Y así luego puedo ponerlas a las dos más o menos simétricas. He cosido y cuando he cosido ya solamente quedaría cortar lo que es el exceso. En este caso voy a dejar un poquito de blanco en la esquina porque justo se monta con la costura y además queda bastante bonito porque parece como que es ahí como una parte del ojo que se mete por debajo de la pintura, lo cual está bien, me gusta. Y bueno, lo hago con el bisturí para aumentar precisión. Aquí si queréis, una vez cortado, podéis pintar el borde ese que vamos a dejar color cuero, de blanco o de verde o de color que sea. Pero bueno, esto ya es vuestra elección. Yo no lo he hecho porque tampoco lo considero necesario. Si fuera para vender, seguramente sí lo habría hecho. Pero como es para mí. Vale, y ya solamente faltaría cortar el cachito este de la boca. No es que sea totalmente necesario, pero bueno, también es recomendable para, yo qué sé. Incluso si queremos hacer la boca un poco más grande, pues para poder, yo qué sé, si queréis fumar o meter un vaso, poder beber con la pajita o algo así. O poder hablar simplemente, que también es otra opción. Y ya estaría acabada, por así decirlo, la máscara. Solamente faltaría hacer los agujeros. Lo vamos a hacer con sacavocado, siempre utilizando un mártir. Y luego le vamos a poner una gomita. Vamos a utilizar dos cachos, que más o menos hemos medido, para que se nos quede nuestra cabeza bien sujeta. Y vamos a utilizar, podemos hacerlo de dos formas. O lo ponemos en los dos agujeros de un lado para engancharlo a la oreja. O lo hacemos como lo he hecho yo, que lo que estoy haciendo es hacerlo de forma paisada. O sea, cruzándolo de un lado a otro, empezando, metiéndolo por arriba y sacándolo por debajo y viceversa. Pues para poder ponerlo en la parte de atrás de la cabeza y que se nos quede bien apretado. Eso ya, como más os guste. He metido los nudos por dentro para que no se vean. A mí no me molestan, pero si os molesta, lo podéis dejar por fuera. Así que bueno, esta es nuestra máscara. Espero que os haya gustado muchísimo, que la hagáis y bueno, la llevéis por ahí para celebrar Halloween. Y ya sabéis que si queréis podéis suscribiros al canal y dejadme vuestro like si os gusta el vídeo, vuestros comentarios y cualquier sugerencia, lo que queráis. Así que bueno, ya solamente queda hacernos las fotitos para el Instagram. Hasta el próximo vídeo.